Es preocupante que se haya duplicado el recurso para bachó en Durango, así lo manifestó el regidor Alejandro Gutiérrez. Que llega a 20 millones de pesos, realmente nos preocupa y que se haya erogado en un solo bimestre todo el gasto. Hasta el momento nos comentan ellos que es de los ahorros, donde nosotros hemos dicho que se nos diga puntualmente cuánto es de ahorros, porque vemos que el director anterior de finanzas traía una cantidad y hoy estamos viendo que están cambiando de cantidad. Entonces los números son muy exactos, no podemos estar cambiando de una cifra a otra según el director que haya en el momento.